Música Hablaste a mi como menos lo presentía Yo no sabía que todavía pudiese amar Encendiste de ilusión toda mi vida Me enseñaste lo que no sabía del amor Estoy enamorada de un soñador Alguien que me mira en otra dimensión Estoy enamorada de un seductor Siempre me despierta ardiente de pasión Su motor te recuerda hierba fresca Y en su mirada a la luna llena Estoy enamorada de un soñador Mis noches cambiaron Cuando su amor llegó En mi ropa llevo su perfume Y si me besan yo vuelo entre las nubes Estoy enamorada de un soñador Que no siente pena llorando entre mis brazos Me cuesta alejarme de sus labios Por sus consejos alejo mis fracasos A él y solo a él Debo mis alegrías No será sacrificio Dedicarle mi vida Su motor te recuerda hierba fresca Y en su mirada a la luna llena Estoy enamorada de un soñador Mis noches cambiaron Cuando su amor llegó En mi ropa hoy llevo su perfume Y si me besan yo vuelo entre las nubes Estoy enamorada de un soñador Que no siente pena Llorando entre mis brazos No puedo alejarme de sus brazos Con sus consejos alejo mis fracasos A él y solo a él Debo mis alegrías No será sacrificio Dedicarle mi vida Pero no será sacrificio En mi ropa hoy llevo su, amor Y a mí no sé En mi ropa hoy secreto En mi ropa hoy En mi ropa no quiero En mi ropa aqui Yo creo que todo